Gracias Rodolfo, muy buenos días, son las 9 con 19 minutos, te saludo con mucho gusto, esperando que tengas una mañana increíble y bueno, acompañándote en donde sea que nos estés viendo, desde las redes sociales, de casa, desayunando, en el trabajo incluso, déjame informarte que tenemos ya en la ciudad de Guadalajara, 16 grados en el centro de la ciudad, 12 en el aeropuerto de humedad, 48% mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos en la imagen de satélite que una circulación anticiclónica permite el cielo despejado en gran parte del país, lo que permite que las temperaturas por la tarde vayan en aumento, siendo muy calurosas en estados como Michoacán y Guerrero, tenemos en algunos municipios temperaturas por arriba de los 40 grados y aquí en el estado de Jalisco también se sienten en algunos momentos estas temperaturas sufocantes, así que recuerda hidratarte muy bien, constante a lo largo del día, usa ropa fresca y cómoda durante la tarde, ya por la noche y por la mañana, abrígate muy bien porque todavía estamos en invierno. Vemos temperaturas mínimas de 6 para Colotlán, allá para la zona norte donde la temperatura máxima llega a los 29, la uso moreno una mínima de 8, alcanzando 27 por la tarde, Ciudad Guzmán 28, para Puerto Vallarta, nuestros amigos de la costa tenemos una temperatura máxima de 26 y una mínima de 17. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 28, continúa el cielo despejado, el viento en calma y al anochecer estas condiciones también continúan descendiendo la temperatura a los 17 grados, mientras que los próximos días estaremos amaneciendo con 9 y 10 grados centígrados. Que tengas un día maravilloso, pero aquí continuamos con más en las Noticias GDL. Gracias. 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 Gracias.